el libro de la revelación el más controvertido de la biblia sus páginas contienen una funesta predicción del apocalipsis es la revelación una profecía una visión de acontecimientos futuros o la historia de lo que ya ha sucedido la respuesta está oculta en las crípticas palabras del libro son un código que hemos de descifrar o un enigma que jamás será resuelto cuál es el verdadero secreto del libro de la revelación la historia secreta del cristianismo el apocalipsis en un antiguo campo de batalla en tierra santa las fuerzas del bien y el mal libran un terrible enfrentamiento una siniestra figura lidera el ejército de las tinieblas este es el enclave donde se desarrollará la última guerra de la humanidad un lugar con un nombre estremecedor armagedón este escenario no ha salido de la mente de un cineasta de hollywood sino del libro de la revelación el último capítulo de la biblia dos mil años después de que lo escribieran se libra una enconada batalla en este caso por algo muy distinto su significado es sin lugar a dudas el libro más polémico de la biblia para ciertos cristianos evangélicos la revelación esboza un escenario catastrófico conocido como el final de los tiempos y sostienen además que está ocurriendo ante nuestros propios ojos en el mundo son tantos los sucesos relacionados con las profecías de la biblia que durante cuatro años todas las mañanas he podido escribir una columna diaria sobre alguna noticia acontecida y el modo en que se relaciona con la profecía de la biblia teniendo en cuenta los terribles momentos que vivirá este mundo es lógico que queramos que la gente sepa lo que le depara el futuro y cómo puede prepararse para afrontarlo dios nos cuenta la historia antes de que realmente suceda los especialistas afirman en su mayoría que la revelación es fruto de su época los textos apocalípticos abordan los temas de su propio tiempo y el apocalipsis del nuevo testamento trata sobre roma todo en el gira en torno al mundo romano a las dificultades que planteaba y a la esperanza que los cristianos podían tener en medio de la persecución a la que estaban sometidos en ese mundo romano se supone que no debe interpretarse literalmente sino de forma simbólica en la revelación abundan los símbolos y también la confusión es como un sueño en el sentido de que ofrece muchas imágenes carentes de lógica y de coherencia en ciertos aspectos el libro de la revelación habla de descomunales monstruos que emergen del mar del dragón rojo un guerrero mesiánico y del advenimiento de todo tipo de plagas el autor de la revelación habla de siete sellos de la ira de dios y de una gran meretriz a lomos de una bestia de color escarlata pero qué significa realmente la revelación para descifrar un libro que podría predecir el futuro hay que estudiar el pasado el último libro de la biblia se escribió hacia finales del siglo primero después de cristo y circuló por todo asia menor en forma de carta dirigida a los primeros cristianos recibió el nombre de revelación pero a menudo nos referimos a él utilizando la traducción original al griego de esa palabra apocalipsis el autor se llama a sí mismo juan los primeros cristianos creyeron que se trataba de juan el apóstol juan trabajaba como pescador en judea hasta que conoció a jesús de nazaret fue uno de los primeros apóstoles a los que escogió el nazareno y llegó a mantener una relación tan estrecha con él que se le conocía como el discípulo amado juan fue el único apóstol que permaneció junto a jesús durante su crucifixión y presenció su muerte paso a paso el autor de la revelación esboza una visión del apocalipsis durante siete años las catástrofes asolarán el planeta terremotos llegados de las profundidades de la tierra y fuego procedente de los cielos entonces un carismático demente se hará con el poder y obligará a todos los hombres mujeres y niños a aceptar su marca 666 mediante este sistema de numeración controlará a la humanidad y dominará el mundo juan le llama a la bestia los creyentes se refieren a él como el anticristo no es muy probable que lo reconozcamos nada más verlo pero creo firmemente que ya vive entre nosotros quienes respaldan la teoría del apocalipsis creen saber cómo se desarrollará todo en el apogeo de su poder el autoritario demente desatará una batalla definitiva entre el bien y el mal el armagedón la mayor parte de la población de la tierra perecerá es el fin del mundo tal y como lo conocemos para determinados fundamentalistas cristianos este escenario no está sujeto a interpretaciones es un paticinio una predicción de lo inevitable esta gente basa sus creencias no sólo en la revelación sino en pasajes extraídos del antiguo testamento casi el 27% de la totalidad de la biblia es de naturaleza profética personalmente no se me ocurre otro modo de interpretar la biblia que no sea literalmente si dios quería hacernos llegar sus palabras lo lógico es que lo hiciera de forma que pudiéramos entenderlas la mayoría de los teólogos cristianos interpreta las escrituras de forma menos literal creo que es justo reconocer que se han unido muchas piezas y se han realizado un sinfín de interpretaciones a veces muy rotundas que no tienen demasiado que ver con el texto original para la cultura popular la revelación está asociada a una catástrofe que marcará el final de los tiempos consideran que el libro de la revelación anticipa el futuro los eruditos sin embargo opinan que es un texto que aborda las circunstancias del momento en que fue escrito que era una llamada a los cristianos que vivían en asia menor a finales del siglo primero para que permanecieran fieles a sus creencias o no afirman muchos literalistas y citan otro libro de la biblia en el que el propio jesús anuncia el día del juicio final el evangelio de san mateo los discípulos se acercaron a él diciendo ¿cuál será la señal de tu venida y de la consumación del mundo? a lo que jesús respondió oiréis hablar de guerras y rumores de guerras y habrá hambrunas y pestilencia y terremotos en diversos lugares cuando veáis todo eso sabréis que está próximo a las puertas mateo 24 versículos 3 a 33 los cristianos que consideran la revelación una profecía buscan la confirmación de sus creencias en los titulares catástrofes meteorológicas aterradoras nuevas plagas tremendos desastres naturales y letales dementes con nuevas armas de destrucción esos son los elementos que dan forma a la revelación a juzgar por los acontecimientos que están teniendo lugar hoy en día en el mundo creo seriamente que se está preparando el terreno para que se cumpla la profecía de la biblia otros afirman que ese escenario siempre está dispuesto guerra, hambres, plagas y desastres son una constante a lo largo de los tiempos los creyentes sostienen que esta vez será la definitiva que la cuenta atrás ha comenzado y el reloj sigue avanzando se acerca la hora cero el momento del apocalipsis y todo comenzará con un fenómeno propio de la ciencia ficción el rapto aunque el mundo comenzó con un Big Bang bien podría terminar en el más absoluto silencio la única señal perceptible será que todos los cristianos de la tierra desaparecerán absorbidos por un haz de luz en un abrir y cerrar de ojos los fundamentalistas que creen en el advenimiento del apocalipsis denominan a este fenómeno el rapto en un determinado momento los creyentes vivos que permanezcan en la tierra serán raptados conducidos al cielo en un instante pero ¿qué pasa? creo que millones de personas desaparecerán de forma inexplicable ¿enfermera? ¿dónde está todo el mundo? atrás quedarán miles de millones de creyentes que habrán de enfrentarse al fin del mundo esta interpretación inquieta a la mayoría de los teólogos nosotros siempre nos planteamos la duda de si debemos interpretar el libro de la revelación metafórica o literalmente creo firmemente que el libro de la revelación debería leerse como un antiguo texto apocalíptico porque es antiguo se redactó en ese mundo pertenece a ese mundo y además aborda temas propios de aquel entorno en el siglo primero Roma era el enemigo de la cristiandad y su mayor detractor el emperador Nerón para él los seguidores de Cristo fueron un conveniente chivo expiatorio pues los culpó del gran incendio que arrasó Roma en el año 64 de nuestra era el emperador además divertía a los romanos con crucifixiones públicas de cristianos mucho después de la muerte de Nerón la persecución aún continuaba como eminente cristiano que era Juan el autor del libro de la revelación también fue víctima de uno de los sucesores de Nerón el emperador domiciano Juan afirma que le condenó al exilio en una minúscula isla de tan solo 20 kilómetros cuadrados situada frente a las costas de Turquía Patmos es una isla muy escarpada y prácticamente desierta en aquellos sombríos momentos Juan redactó una revelación de esperanza dirigida a sus compañeros cristianos a pesar de su brevedad esos 22 capítulos contienen un gran apocalipsis Cristo regresará escribió Juan y destruirá a sus perseguidores lo que Juan pretendía era describir no solo el final de los tiempos sino quizás lo que es aún más importante la destrucción del imperio romano para una comunidad que sufría esa persecución la destrucción del imperio romano debía ser una increíble esperanza los textos apocalípticos solían escribirse en momentos complicados cuando la gente padecía dificultades y buscaba algún tipo de esperanza esos textos contienen infinidad de mensajes de esperanza de indicaciones para superar las adversidades del momento presente pretenden hacer comprender a quienes sufren que Dios les depara un futuro mejor quienes consideran que las revelaciones son una profecía creen que las penalidades precederán a la salvación la salvación del rapto la idea del rapto ha ido cobrando fuerza con el movimiento que considera que la historia va de mal en peor y que esa tendencia continuará hasta que Jesús regrese los defensores de la teoría del rapto afirman que así figuran el libro de la revelación la mayoría de los eruditos discrepan el rapto es un aspecto muy importante del pensamiento fundamentalista pero no tiene nada que ver con el libro de la revelación es una interpretación elaborada a partir de diferentes elementos de distintas partes de la biblia de la que se habla como si procediera del libro de la revelación lo cierto es que la palabra rapto no aparece por ningún lado en la biblia los partidarios de la interpretación literal afirman que el rapto precede al terror de la tribulación y hubo un gran terremoto como no se había visto otro desde que existen los hombres sobre la faz de la tierra un terremoto de fuerza y dimensiones extraordinarias apocalipsis capítulo 16 versículo 18 el gigantesco seísmo que arrasó el sur de asia en 2004 generó una monstruosa ola que mató a más de 270 mil personas y que es el tsunami más letal del que se tiene constancia hay quien cree que el terremoto fue un precursor de los desastres aún mayores que sobrevendrán los creyentes sostienen asimismo que la revelación anuncia una catástrofe mundial provocada por un cuerpo celeste y cayó del cielo un enorme astro que ardía como una tea y cayó en la tercera parte de los ríos y en las fuentes de las aguas y muchos hombres murieron apocalipsis capítulo 8 versículos 10 y 11 los creyentes buscan pruebas que confirmen su escenario no solo en las escrituras también en la ciencia aunque no se han dado muchos casos de impactos de grandes asteroides los creyentes afirman que uno de dimensiones descomunales podría estar predestinado a caer sobre la tierra la publicidad que se ha dado recientemente a varias experiencias en las que casi se ha producido una colisión cósmica convencen a muchos creyentes de que la tribulación está a la vuelta de la esquina simbolizan los terribles momentos de la tribulación cuatro de los caracteres más infames de la Biblia los cuatro jinetes del apocalipsis miré y vi un caballo blanco y el que montaba sobre él tenía un arco y le fue dada una corona y salió vencedor y para vencer apocalipsis capítulo 6 versículo 2 el jinete blanco representa la conquista el jinete rojo personifica la guerra el jinete negro lleva una balanza que representa la ruina económica y el hambre el último jinete es el más temido miré y vi un caballo amarillo y el que caminaba sobre él tenía por nombre muerte y el infierno le acompañaba apocalipsis capítulo 6 versículo 8 los creyentes afirman que la llegada de los cuatro jinetes marcará el comienzo del fin del caos y la destrucción de los siete años de tribulación y más de la mitad de la población de la tierra morirá a lo largo del periodo de siete años de la tribulación la mayoría de los eruditos recomienda mantener la calma pues sostiene que Juan no describía un apocalipsis futuro sino un peligro muy evidente en su época el que representaba un temido imperio al este de Roma el de los partos a finales del siglo I cualquier romano que leyera el libro de la revelación llegaría a la conclusión de que los cuatro jinetes eran una imagen de los partos galopando contra las legiones romanas los romanos temían especialmente a estos guerreros que cabalgaban a lomos de blancos caballos llevando arcos y flechas y probablemente identificarían a los cuatro jinetes con ellos en este escenario apocalíptico los cuatro jinetes allanan el camino para la aparición de la figura más sombría de todas la biblia la llama la bestia los partidarios de este apocalipsis se refieren a ella como el anticristo y creen que conducirá a la humanidad a una batalla definitiva el armagedón si el anticristo apareciera en la tierra ¿lo reconoceríamos? el anticristo vendrá como un demonio disfrazado o eso dicen los creyentes va a ser la persona más famosa que haya existido algo así como una estrella del rock quienes creen en el escenario que expone el apocalipsis afirman que llegará un día en el que el anticristo dominará el mundo y causará sufrimientos nunca antes vistos su verdadera identidad terminará conociéndose pero para entonces ya será demasiado tarde no es muy probable que lo reconozcamos nada más verlo dudo que el mismo sepa quién es pero creo firmemente que ya vive entre nosotros es un tipo que tiene 6.000 años de historia humana dentro de su cabeza gracias a la inspiración de Satán la figura de un anticristo está presente a lo largo de toda la Biblia en el segundo capítulo de la epístola segunda a los tesalonicenses Pablo dice de él que es el hijo de la perdición y en el capítulo 24 del evangelio según San Mateo se habla de falso mesías y falsos profetas sin embargo en el libro de la revelación nunca aparece el término anticristo Juan lo llama la bestia y vi como salía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas y sobre los cuernos 10 diademas y sobre las cabezas el nombre de blasfemia Apocalipsis capítulo 13 versículo desde que la revelación describió a la bestia los creyentes han intentado por todos los medios identificarla en el siglo 13 el papa Inocencio III afirmó que el profeta Mahoma era el anticristo durante la reforma protestante Martín Lutero acusó al pontífice de ser la bestia y este contraatacó afirmando que Lutero era el hijo de Satán muchos dictadores desde Napoleón hasta Hitler fueron propuestos como posibles candidatos la idea del anticristo ha arraigado en la imaginación de mucha gente y ha quedado reducida a la imagen de una persona tremendamente malvada que se impondrá sobre la humanidad con un único orden mundial en el libro de la revelación Juan nos ofrece una clave para conocer su verdadera identidad el que tenga inteligencia que calcule el número de la bestia porque es número de hombre y su número es 666 Apocalipsis capítulo 13 versículo 18 6 6 6 para desvelar su significado algunos expertos han recurrido a la gematría una antigua práctica hebrea muy afín a la numerología el alfabeto hebreo tiene 22 letras y cada una cuenta con un equivalente numérico mediante la gematría que es el simbolismo numérico podemos averiguar quien era 666 cuando los historiadores bíblicos aplicaron la gematría a personajes famosos del siglo I dieron con una coincidencia exacta para el número 666 666 era Nerón César el emperador Nerón traduciendo el nombre de César Nerón del griego al hebreo los dígitos que corresponden a cada letra suman 666 de hecho algunos contemporáneos suyos le llamaban la bestia por su maldad era famoso por perseguir a los cristianos y matar a aquellos que no se inclinaban ante él Nerón se suicidó antes de que Juan escribiera su revelación pero su fama le sobrevivió para ciertos expertos 666 es un mensaje codificado de un exilio cristiano en ese contexto el libro de Juan es una acusación al culto imperial romano pues según el evangelista se cobraban numerosas vidas algunos fundamentalistas cristianos discrepan para ellos el anticristo está vivo y utilizará su marca para controlar a la humanidad según su escenario el apocalipsis traerá el caos y para sobrevivir todo el mundo tendrá que aceptar la marca de la bestia tal y como vaticina la revelación e hizo que a todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y siervos se les imprimiese una marca en la mano derecha o en la frente y que nadie pudiese comparar o vender sino el que tuviera la marca el nombre de la bestia o el número de su nombre apocalipsis capítulo 13 versículos 16 y 17 en tiempos de Juan esas marcas no eran elementos de fantasía sino hechos de la vida real en la antigüedad marcaban a los individuos que utilizaban para trabajar como soldados como esclavos la tecnología de la identificación ha avanzado mucho desde la época de Juan es muy posible que la biometría la tecnología de los escáneres o los implantes de chips se utilicen en un futuro para imponer esa marca si alguien consiguiera controlar el número de la seguridad social de otra persona ese individuo estaría socialmente muerto no podría abrir una cuenta en un banco conseguir un trabajo ni hacer nada y esa es precisamente la forma en que la bestia ejerce su control a través de la marca ¿qué pasa aquí? se ha metido en un buen lío de acuerdo váyase la revelación dice cómo aparecerá el anticristo pero no cuando quienes creen en el escenario descrito en el apocalipsis afirman que ya se encuentra entre nosotros todo encaja con esta generación no puede corresponder a ninguna de las generaciones anteriores ni tampoco a una futura y como justificación apuntan lo que consideran una señal bíblica el regreso del pueblo elegido de Dios a su antigua patria Israel Ezequiel dijo que en los últimos días Dios reuniría nuevamente al pueblo de Israel y lo conduciría hasta el mismo territorio del que fuera expulsado 2.520 años antes en 1948 volvió a crearse la nación de Israel a partir de aquel momento comenzó la cuenta atrás para la última generación dicen los creyentes que el anticristo se hará con el poder en Israel y que ocupará un templo que ya no existe pero que pronto será restaurado el gran templo judío de Jerusalén lo construyó el rey Salomón en torno al 950 antes de cristo y durante cuatro siglos fue el principal centro de culto del pueblo de Israel en el año 586 antes de cristo los babilonios lo destruyeron pero los judíos lo levantaron una vez más en el año 66 de nuestra era el templo se convirtió en el centro de una revuelta judía contra el imperio romano todo comenzó cuando un sacerdote judío se negó a realizar el sacrificio diario en nombre del emperador Nerón este envió dos legiones para sofocar la revuelta en el año 70 por fin los romanos lograron acabar con los rebeldes y redujeron el templo a cenizas seguramente la noticia de que las fuerzas romanas habían capturado Jerusalén quemado el templo y destruido la ciudad llegó hasta Juan y sus seguidores y debieron sentirse extremadamente molestos con Roma por su actitud del templo quedan pocos vestigios pero un muro de contención de piedra permanece en pie el famoso muro de las lamentaciones el punto más sagrado para el judaísmo en la revelación Juan habla de una ciudad santa una nueva Jerusalén construida en el lugar donde antes se levantaba el templo destruido la reconstrucción de un tercer templo es crucial porque según la segunda epístola de los tesalonicenses el anticristo ascenderá a ese templo judío reconstruido y se proclamará Dios para ser objeto de la adoración de los hombres en opinión en opinión de muchos cristianos contemporáneos el templo judío debe reconstruirse esta creencia se basa en lecturas muy complicadas y enrevesadas de libros proféticos como el de Daniel en el Antiguo Testamento las escrituras hebreas y el libro de la revelación la cuestión de la reconstrucción puede ser discutible ya que en el camino se interpone un gran obstáculo en la actualidad la cúpula de la roca islámica se encuentra en el área donde debería construirse el templo y eso es bastante problemático porque la mayoría de los judíos no quiere destruir la cúpula de la roca con templo o sin él los creyentes se aferran al plazo que consideran vigente el hecho de que el pueblo de Israel haya regresado a su tierra nos lleva a pensar que se están preparando los acontecimientos que tendrán lugar tras el rapto en este escenario apocalíptico tras el veloz rapto y los siete años de tribulación la humanidad se encontrará indefensa ante el anticristo la siguiente fase será la dominación del mundo y le fue concedida autoridad sobre toda tribu pueblo lengua y nación y todos los moradores de la tierra la adoraron apocalipsis capítulo 13 versículos 7 y 8 entonces el anticristo reunirá sus ejércitos y se preparará para la batalla por excelencia una confrontación definitiva entre el bien y el mal la lucha del día del juicio final el armagedón según el escenario del día del juicio final del libro de la revelación el anticristo reunirá el mayor ejército jamás visto para librar la batalla decisiva algunos fundamentalistas incluso han trazado la campaña sobre un mapa el anticristo reunirá ejércitos del mundo en una suerte de campamento desde el que recorrerán otros 160 kilómetros hacia el sur para atacar Jerusalén los antiguos hebreos conocían la zona por el nombre Mejido El libro de la revelación la llama Armagedón los egipcios escogieron Mejido por su situación estratégica para luchar contra los canaanitas en el año 1479 a.C. en la primera batalla de la historia de que se tiene constancia en su revelación Juan afirma que Mejido también le dará su nombre a la última batalla según quienes creen en el escenario del apocalipsis solo una fuerza se levantará contra el anticristo un grupo de refugiados cristianos y judíos que no fueron raptados pero que posteriormente se arrepintieron de sus pecados los ejércitos se dirigirán hacia el sur y atacarán Jerusalén y dice el libro que habrá una gran batalla allí y que el anticristo se apoderará de la mitad de la ciudad para describir la batalla el autor de la revelación emplea un lenguaje en clave vi en la visión los caballos y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de su boca salía fuego humo y azufre apocalipsis capítulo 9 versículo 17 imaginen que vivieran en el siglo primero en una época en la que todas las máquinas iban asociadas a un animal los carros a los caballos etcétera y que de repente se vieran transportados a la primera guerra del golfo y tuvieran que describirla utilizando el vocabulario de una persona del siglo primero por eso el libro de la revelación parece tan simbólico del humo salieron langostas sobre la tierra las langostas eran semejantes a caballos preparados para la guerra y tenían cabellos como cabellos de mujer y el ruido de sus alas era como el ruido de muchos caballos que corren a la batalla apocalipsis capítulo 9 versículos 3 a 9 y si observan la imagen de un helicóptero apache surgiendo desde detrás de una verma comprobarán que se ajusta perfectamente a esa descripción algunos creyentes consideran incluso que las crípticas palabras del libro de la revelación hablan sobre un apocalipsis nuclear y subió del pozo humo como el humo de un gran horno apocalipsis capítulo 9 versículo 2 y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra y todos los montes e islas se movieron en sus lugares apocalipsis capítulo 6 versículos 13 y 14 y el sol se volvió negro como un saco de pelo de cabra y la luna se tornó toda como sangre apocalipsis capítulo 6 versículo 12 los creyentes incluso han trazado mapas y planes de batalla basándose en el armagedón de la revelación la mayoría de los expertos en la biblia rechaza este escenario esos textos asumen que tendrán lugar diversos acontecimientos de importancia pero son las imágenes que emplean las que describen todo eso y se supone que no debemos interpretarlo de forma literal sino simbólica en esta sombría imagen del apocalipsis los creyentes ven un rayo de luz justo cuando el anticristo parece a punto de alzarse con la victoria sucede un milagro los cielos se abren y las fuerzas del propio dios descienden a la tierra es el enfrentamiento final entre cristo y el anticristo y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer la guerra y fue aprisionada la bestia apocalipsis capítulo 19 versículos 19 a 20 tras una era de tribulación una eternidad de paz y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar no existía ya apocalipsis capítulo 21 versículo 1 el nuevo cielo y la nueva tierra nos conducen a la eternidad y habrá una era gloriosa en la que nunca volverá a estar presente el pecado o la maldad será el dominio de dios para la eternidad la mayoría de los eruditos admira el sentimiento pero rechaza el escenario la gente desea con tanta fuerza que el mal sea vencido que cree que va a producirse una suerte de deo ex ex máquina que dios entrará en la historia de ahí sacaron la idea de un apocalipsis que es una suerte de gran guerra que se librará al final de los días para hacer posible la perfección a la que la religión aspira desde siempre para muchos especialistas el contenido del libro de la revelación se ha malinterpretado desde el principio la revelación ha disfrutado de una gran acogida especialmente entre aquellos que siempre han pensado que el final del mundo estaba cerca y sus imágenes tan simbólicas y al modificado hasta adaptarse a las circunstancias en las que nos encontramos siempre que tienen lugar acontecimientos de relevancia mundial se tiende a creer que ha llegado la hora hasta que llegue ese reino la revelación seguirá debatiéndose y quizás por la forma en que se escribió sea tan misterioso su significado incluso su autoría es un enigma no tenemos la menor idea de quien escribió la mayor parte del nuevo testamento los primeros judíos y cristianos solían escribir con los nombres de personajes famosos en el mundo de la fe los primeros cristianos creían que el autor del libro de la revelación fue el apóstol Juan Juan es conocido por el evangelio que lleva su nombre sin embargo las pruebas forenses parecen indicar que quien redactó el apocalipsis fue otro Juan prueba el estilo la redacción del evangelio de Juan no se parece en lo más mínimo a la del libro de la revelación la versión griega del evangelio está escrita en griego puro y simple el griego del libro de la revelación es bastante atroz prueba B cronología la revelación se escribió en torno al año 95 de nuestra era para entonces el apóstol Juan sería un anciano centenario lo más probable es que estuviera muerto quien escribió entonces el libro de la revelación el misterio perdurará casi con total seguridad al igual que el propio libro para quienes lo consideran una profecía el mensajero importa menos que el mensaje el fin se acerca creo que nos aproximamos a ese momento escuchando las profecías y observando nuestro mundo actual da la impresión de que Dios está preparándolo todo para el final de los tiempos espero ver el rapto durante mi vida y sin embargo cuando se escribió el libro de la revelación tenía un título con un significado diferente apocalipsis en sus orígenes apocalipsis no significa nada más que revelación descubrimiento del secreto que sólo las deidades conocen sin embargo en su uso moderno ha llegado a asociarse la palabra con el final del mundo pues la identificamos en gran medida con el libro de la revelación entre los cristianos quizá el poder del libro no resida en su precisión o sus previsiones sino en el impacto que tiene en el comportamiento en ciertos momentos la gente se tomó muy en serio el libro de la revelación y actuó de forma revolucionarias o incluso destructivas como pudimos comprobar en el caso de David Cores y los davidianos en 1993 cerca de Waco Texas un grupo de davidianos encabezado por David Coresh mantuvo un pulso de 51 días con el FBI los davidianos son una pequeña secta cristiana que cree en las profecías del juicio final de la revelación el sitio terminó con una encendida escena apocalíptica en la que perecieron 80 hombres mujeres y niños en el siglo XX hubo numerosos pánicos ante el temor de un fin de los tiempos en 1918 algunos creyeron que la epidemia mundial de gripe española era una plaga bíblica que acabaría con la humanidad pero la epidemia pasó y la humanidad sobrevivió desde entonces muchos defensores del escenario apocalíptico permanecen alerta como creo que Cristo podría regresar en cualquier momento vivo de una cierta manera no quiero que su llegada me sorprenda con la guardia bajada a lo largo de la historia la revelación ha convencido a los creyentes de que han de prepararse para el fin y para algunos ese final llegó pero no como habían vaticinado el fin está cerca eso dicen quienes interpretan literalmente el libro de la revelación creo que esta es la última generación de seres humanos antes del regreso de Cristo se nos ha acabado el tiempo y el espacio se nos han acabado las ideas se nos ha acabado casi todo y debemos estar cerca del fin la mayoría de los especialistas afirman que todo esto se ha repetido una y otra vez en casi todas las eras siempre ha habido alguien que creía que el mundo se acababa basándose en su propia interpretación del libro de la revelación hemos entrado en una nueva era después de los atentados del 11 de septiembre y la guerra contra el terror y una vez más la gente se vuelve hacia el libro de la revelación para encontrar la clase de cosas que justificarían la creencia de que el fin está cerca una de las curiosidades que descubrimos sobre las creencias apocalípticas es que todas las generaciones piensan que son especiales todas ellas creen que verán el final del mundo porque el suyo es el periodo de tiempo más corrupto si lo observamos desde una perspectiva histórica veremos que el modelo se repite una y otra vez año 365 de nuestra era Poitiers Francia un obispo llamado Hilario adquiere la convicción de que el final está cerca empezó a advertir a los fieles de que debían prepararse para el final y pese a que no sucedió nada aquello no perjudicó demasiado a su imagen pues en el siglo XIX Hilario de Poitiers fue santificado en el siglo XV la ciudad de Tabor situada en lo que ahora es la República Checa el grupo de los llamados Taboritas comenzó todo un movimiento basado en la creencia de que el final estaba cerca organizaron una especie de guerrilla y difundieron sus ideas a punta de espada iban por ahí quemando iglesias y matando a todos los pecadores pero un criterio básico para ser considerado pecador era simplemente no pertenecer a su movimiento en 1434 los Taboritas fueron aplastados y sus líderes asesinados en el siglo XIX surgió otro movimiento apocalíptico en los Estados Unidos lo lideraba un capitán del ejército convertido en predicador baptista llamado William Miller basándose en sus estudios privados del libro de Daniel llegó a la conclusión de que el rapto tendría lugar en algún momento entre 1843 o 1844 algún tiempo después Miller señaló el día exacto en que sucedería entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844 ese año llegó y pasó pero seguía sin producirse el rapto Miller volvió a comprobar sus números y estableció una nueva fecha el 22 de octubre de 1844 para entonces había reunido a su alrededor a unos 50.000 discípulos la víspera del gran día algunos de ellos renunciaron a todas sus posesiones mundanas hubo quien incluso compró vestiduras de ascensión especiales para la ocasión y cuando llegó el día señalado todos sus seguidores se reunieron en las colinas y allí estuvieron rezando cantando himnos y salmodeando con las manos elevadas hacia el cielo el día siguiente es conocido por los seguidores de Miller como la gran decepción aquello no debió preocupar demasiado al pastor pues siguió anunciando la segunda llegada casi cada año hasta que murió amasó una fortuna considerable con las vestiduras de ascensión aquello fue una buena inversión el problema de vaticinar el final de los tiempos es que por ahora todos los que lo han anunciado desde Juan de Patmos hasta los que creían que sucedería en el año 2000 se han equivocado los expertos sostienen que la revelación es un texto tan abierto a las interpretaciones que puede significar casi cualquier cosa creo que el libro de la revelación es casi como una mancha de Rorschach la gente ve en él lo que está predispuesta a encontrar quienes busquen indicios del final sin duda encontrarán correlaciones entre las imágenes del libro de la revelación y su propia época y el lugar donde viven algunos eruditos creen que los partidarios de la interpretación literal han perdido completamente la perspectiva en mi opinión no es un mensaje de terror como piensa mucha gente en principio no es un anuncio del fin del mundo sino un mensaje de esperanza y de tranquilidad que comunica que en última y definitiva instancia Dios tiene la última palabra ese mensaje apenas llegó a la Biblia en el siglo IV de nuestra era muchos obispos debatieron si el libro de la revelación debería formar parte de las sagradas escrituras muchos se opusieron por la violencia que encontraron en él además expone ideas sociales muy radicales y se muestra extremadamente crítico con el imperio romano pero los padres de la iglesia en su mayoría coincidieron en que la revelación formaba parte de la palabra de Dios y así fue como el apocalipsis se convirtió en el último libro de la Biblia puede que los primeros escritores cristianos vieran algo que los clérigos pasaron por alto todo gran libro necesita un gran final la polémica sobre la revelación sigue abierta para algunos es un augurio de catástrofes para otros un rayo de esperanza todo depende de si se lee palabra por palabra o entre líneas sin embargo hay algo en lo que todos están de acuerdo seguirá habiendo un intenso debate al respecto hasta el fin de los días de la Biblia ¡Gracias!